Radio TV punto MX presenta ¿Cómo les va mujeres hermosas, preciosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten Llámame, pronto iré Soy la justiciera punto G ¿Ven cómo? ¿Ven cómo? O sea, la saludé y ni siquiera me saludó Digo, ya después sí Pero primero ya venía Ahora la culpable soy yo Con la espada desenvainada, tirar todo ¿Cómo le va a usted? Muy bien ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo le ha ido por Guadalajara? Bien tranquila No me ha traído el tequila que me prometió Yo a mí que me gusta tanto el tequila de allá No, 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 nunca se acuerda de mí Solo para protestar Y hablando de mi tierra, pues ¿qué creen? Que les traemos a una mujer maravillosa Que también es de mi tierra Así es, también tapatina Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz Pagés Rebollar, ¿cómo estás? No, qué gusto Bienvenida, Beatriz Y aquí una pregunta ¿Estamos más locas o estamos más enamoradas? Pues yo creo que como que las dos Como que es una consideración A ver, yo creo que ninguna de las dos cosas se están por separar Por separar Si estás loca, estás enamorada Y si estás enamorada Estás loca Estás loca Re loca Re loca Me queda clarísimo, Beatriz Muy bien No, pues muchas gracias No, gracias a ustedes Es un placer estar aquí Bienvenida Por aceptar esta entrevista Y por aceptar las condiciones de esta entrevista Porque de pronto Que sé que son damnificados Somos damnificados Sí, diario lo digo a mis invitados Pero pues es que de pronto Ustedes no saben todo lo que pasa backstage Pero a veces los invitados pues tienen que acoplarse a lo que hay Y gracias por Bueno, lo que no está damnificado sea el talento Ah, no, ese Ese va a estar, aunque sea arriba de una roca Y de verdad No, pero de verdad se agradece mucho que a pesar de todos los pequeños detalles Pues sigan aquí de buen humor Con gusto Con gusto Y bien sentadas, bien plantadas para platicar Beatriz, ¿de dónde viene Beatriz? Bueno, viene de una Ya traes por ahí un gen muy fuerte Pero tú platicanos Después lo comentaba aquí con la justiciera De que las dos somos Beatriz Completito La Carmen Beatriz, la justiciera Yo solo no sabía del Beatriz Es que le digo, ¿qué diría Dante? Si nos viera, dice, ¿por qué? Le dije, porque yo también me llamo Beatriz De allá viene de lejos el Beatriz Que significa las que damos felicidad Las que damos felicidad Eso es lo que somos las Beatrices Así es Y Beatriz viene de una familia Donde tienes un padre periodista Así es Un padre periodista, pues, muy reconocido Nada más y nada menos que el señor José Pagéz Sí, fíjate que fue uno de los grandes periodistas del siglo XX Lo comentábamos hace un momento Y yo le digo, en un México totalmente distinto a este ¿Verdad? Donde produjo enormes talentos Dentro del periodismo Y dentro de la política Y dentro del toreo Y dentro de la canción Y dentro del... Sí, fue una revolución en México Fue una gran revolución Con una gran cantidad de personajes Como dices, fue un disparadero Y despertar de talentos impresionantes Impresionante En muchísimos ámbitos Y sabes lo más importante? Que en esa época Todos los mexicanos estábamos juntos Es decir, en la misma mesa En el mismo restaurante En la misma casa Todos se reunían Platicaban Discutían independientemente Decían de derecha, de izquierda No importa De lo que fueron No importa Claro Era un México unido Claro Cosa que hoy no tenemos No, cosa que hoy está en terror Y eso... ¿Por qué es? Déjame retomar este punto Porque no sé qué opinas Este, Beatriz Pero es preocupante Lo que está pasando A escasos Menos de dos meses De las elecciones Esta guerra que hay No sé ustedes si lo sientan ¿Cómo no? Pero yo siento ¿Ese es lo que? Muy, muy La agresividad está impresionante Y todas estas cosas Que se dicen en redes sociales Dios de mi vida ¿Dónde vamos a estar? Sí, la violencia física Y verbal El lenguaje Terrible Está terrible Fíjense, les platico Que ahora que soy candidata Al Senado de la República Hemos estado recorriendo Calles, colonias Barrios, delegaciones Mercados, tianguis Y lo que nos hemos encontrado Es precisamente Esa intolerancia Es decir Cuando tú llegas con alguien Y te presentas Y dices que de qué partido eres O con quién simpatizas Hay quienes Se te avientan encima Hay quienes no toleran No aceptan Te insultan Y hay quienes Con toda tolerancia Por supuesto Coinciden O no coinciden contigo Pero con civilización ¿No? Con civilidad Pero sí Lo que nos encontramos En las calles Es esta Radicalización ¿Por qué te imaginas Que es Beatriz? ¿Qué es lo que viene a cambiar Toda esta reacción En la sociedad? Mira, a mí me parece Que hay algunos líderes políticos Que están alentando Precisamente esta violencia Pero no es de ahora Es decir No es de ahora Pero yo creo que hoy Se está recrudeciendo Eso opuesto Es decir Y sobre todo En un proceso electoral Este tipo de radicalizaciones Se agudizan Se profundizan Y a mí me parece Que algunos candidatos No están actuando Con responsabilidad Claro Es decir Que están finalmente Promoviendo El que haya Odio Y el que haya Rencor Y el que haya Esta intolerancia Y la no ¿Tú crees? Imponer esta verdad ¿Tú crees que sean de ellos O es su gente? Bueno, yo creo que los dos Porque finalmente O los medios de comunicación Sí, también Sí, yo creo que Porque acuérdate Que están vendidos Yo creo que hay mucha eso Hay mucha manipulación Yo creo que hay mucha manipulación De la gente Y de los medios de comunicación ¿Sabes? Y de estos ataques Que se generan Y estas, no sé Estas cosas Es correcto Fíjate que además Tú mencionas algo muy importante Porque me parece que Quienes manejamos medios de comunicación Precisamente Deberíamos actuar Con mucho más responsabilidad Y visión Es decir No montarnos En esa ola violenta Claro Que vienen precisamente Encabezando estos líderes Y sus gentes Claro Pero cuando nosotros Los periodistas Nos montamos en la exaltación Del magnicidio De la violencia Por supuesto De asesinato Por supuesto Me parece que eso tiene consecuencias Totalmente Recordemos lo que pasó Simplemente en el debate Presidencial pasado Donde al Bronco Se le ocurrió decir Que él le cortaría La mano Las manos A aquellos A los corruptos Bueno Nada más vino a emular A Hammurabi Bueno Nada más Porque lo trajo De los siglos para acá Bueno Pero fíjate Que ya lo emularon A alguien que no está tan lejano No, no Ahí hubo Un par de gentes En Tabasco Sí Que salieron De unos De la selva Sí A cortarle la mano A un rector De una universidad Ahí del estado Claro Que fue consecuencia Vamos Porque el problema De estos líderes Es cuando Como estos líderes Arrastran gente Pues precisamente Muchos Emulan Copian Dicen lo que Sí Lo que pasa es que Como no tienen una palabra Propia Sí Más bien dicho Tienen miedo De soltar Lo que tienen adentro Tienen que escudarse En el líder Sí Para poder tener Es que yo creo que a veces Ni siquiera lo piensan Mi justicera A veces Ah, pues él lo dijo ¿No? Si lo dijo él Lo hago, ¿no? Sí, sí Entonces Es una gran responsabilidad Es una gran responsabilidad Claro Miren, lo que acaba de pasar Precisamente con este columnista Ricardo Alemán Ah, sí Por ejemplo Que bueno Yo no lo haría Es decir Yo como periodista En ningún momento Exaltaría Por supuesto O retuitaría Una cosa de esas Pero lo que hace él Como muchos otros colegas Es precisamente Montarse en esta moda Política Claro De descalificación Y de decir Te extermino Hasta físicamente Si yo no estoy De acuerdo contigo Esto es Alentar el fanatismo Es la intolerancia Y la violencia Y la violencia Y las consecuencias La violencia Ahora, Beatriz Hay un problema El problema son las consecuencias Es que esto No es solamente Es México Sí Esto es Francia Es Inglaterra Es el sur En Argentina Es en Brasil Es en Estados Unidos Está en todos lados Esa misma situación De los medios de comunicación Eso lo hablábamos Hace un par de días Y de la política Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Esa exaltación Hacia el odio Porque la política Se ha hecho Algo así como Ser político Como un negocio Sí Es un negocio Y es Y es Como Igualarlo a tener poder Y más nada Ya no es el compromiso Mira Eso ya se perdió Es correcto Es correcto Efectivamente La política Y sobre todo Las elecciones Se han convertido En una gran industria De la cantidad de dinero Que van a parar A las campañas Pero bárbaro La cantidad de dinero Que se dan a los partidos Precisamente La cantidad de dinero Que va a línea En el Instituto Nacional Electoral A mí me parece Que con todo ese dinero Perfectamente Podrías hacer Muchísimas más cosas A favor Sacar a mucha gente De los problemas De hambre De la pobreza Y de la hambre Hospitales Que no hay Escuelas públicas Que faltan Universidades Que también son necesarias Y estás metiendo El dinero Precisamente A alentar Un negocio O una Supuesta democracia Entre comillas Que no precisamente Tiene rendimiento Que debería de tener A favor de la gente Porque se ha vuelto Como un show business Es una cosa rarísima Es como Como todo Por encima Y la política Eso Se ha vuelto Un espectáculo Y además La política Que bueno Es uno de los puntos Maravillosos Que podríamos tener Los seres humanos Para desarrollarnos O sea ¿Por qué? Porque Pero ahora Se ha usado En una forma Completamente indiscriminada Indiscriminada Mire fíjese Por ejemplo En el caso De la Ciudad de México El caso de la Ciudad de México Se ha convertido En una ciudad Verdaderamente mercenaria Completamente Donde la política La hacen Por ejemplo Los prácticamente Dieciséis delegados Que tenemos Con veinte años De tener un gobierno Encabezado por izquierda Donde se supone Donde se supone Que deberían De estar Trabajando Y luchando A favor De la justicia Social De los más pobres Y vas a las delegaciones Y que te encuentras Te encuentras Con que los delegados Han hecho Un terrible negocio Sí Una bonanza Económica Simplemente Con la venta De agua potable Ah bueno Eso va a venir Bueno Eso lo dijo Muy bien El doctor Jalifela Otra vez En una conferencia Que estuve Todo el tema De la venta De los recursos Y sabes Muchos de estos funcionarios ¿Por qué no permiten Que haya Red hidráulica? Porque eso Les dejaría Les impediría Ganar Todo ese negocio Con las pipas En fin ¿Cómo rentan Los espacios públicos Donde la gente Debería de tener Acceso libre A un deportivo A un parque Vamos Es un negocio Ahora Perdón mi justiciera Porque vamos A un pequeño corte Me quedo con la pregunta Si regresamos Con la pregunta Mi justiciera Beatriz ¿Dónde te puedo encontrar Tus redes sociales? Si como no Es Mi correo es Beatriz P Arroba siempre Punto MX Mi twitter Es Pajes Beatriz Mi face Es Beatriz Pajes Buenísimo Y nuestras redes sociales Mi justiciera En facebook De locas enamoradas Y en twitter Arroba enamoradas tv Y a mi me encuentran Como Mariana R. Vos En twitter Y en instagram Y en facebook Como Mariana Robles Ortiz Regresamos super rápido Yo con Beatriz Pajes No se vayan Locas enamoradas Proceso de la página de de la página 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 de ¡Suscríbete! 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 equivocar, porque podemos caer en un régimen autoritario que del cual podemos no salir y del que nos podemos arrepentir. ¿Tú crees que así sea tan? Puede ser. ¿Que así sea tan radical? Porque fíjate que yo lo que estoy viendo es decir que los mexicanos en este enojo muy justificado, en este deseo de venganza probablemente justificada porque no ha crecido la economía, porque ha habido empobrecimiento, porque hay falta de empleo, mejoras, porque hay gente, hay personas, hay gente muy castigada. Vamos, se justifica, se justifica de alguna manera, pero, pero me parece que estamos exactamente en el peor de los mundos. Porque se está tomando como una venganza, ¿cierto? Se está tomando como una venganza. Y yo creo que ese es el problema, que no se está tomando como un castigo. Yo no creo que se esté tomando como un cambio para que todos estemos bien. Mejor. Si nos está tomando con esta sed de venganza, de decir, ah sí, pues ahora va la nuestra. Exacto. Creo que por ahí no va la cosa. La cosa es que todos estemos bien, que las cosas se hagan de la mejor manera posible para que todos estemos en las mejores condiciones que se puedan. Sí, tienes toda la razón Mariana. Yo creo que tenemos que tomar decisiones el primero de julio, muy serenos, muy tranquilos, de manera muy racional e inteligente, porque a mí me parece que sí nos equivocamos. Si este voto, este voto de venganza, se puede convertir en un voto a a favor de... Claro, el Jumilán regresa y puede ser fuerte, ¿no? De un régimen que no nos va a convenir a ninguno. Ahora, tú te pregunto. Sí, justicia. El INE, este, supuestamente tiene que estar en todo lo que es esta regulación a la hora del voto, ¿no? Este, tú crees que sean lo suficientemente sinceros y honrados para que se lleve a cabo lo que... el sufragio que hizo el ciudadano en favor de que puede... ¿Es respetar? ¿De verdad? Bueno, es que sí, vamos, es decir, lo peor que nos podría pasar es que una institución tan importante que además que vaya a que le ha costado a México, es una de las instituciones modernas más importantes que yo te diré que ha dado México al mundo, porque hay muchos países que han pedido asesoría al INE ante CIFE, para precisamente tener elecciones creíbles, democráticas. Lo peor que nos podría suceder en este momento es que esta institución no pudiera garantizar que el primero de julio y después el primero de julio, que hubiera certeza, ¿verdad? En que se respeta el voto ciudadano. Porque hay que ver que han habido antecedentes. Tenemos antecedentes. Entonces, esos antecedentes también fomentan este estado que ustedes dos están platicando con respecto a la gente. Claro, de enojo. Es enojo porque en algún momento ha sido asaltado. Pero que lo bien lo dice Beatriz, o sea, no es su voto. No es que no sea justificado, simplemente que creo que no debe de tomarse como tal, ¿no? O sea, no debe de ser enojo. Hay muchas razones por las cuales sí, la gente está molesta, sí. Pero no creo que la manera de asumir esta molestia deba de ser castigando o deba de ser vengando. Claro, es que el cambio, como tú mencionabas, un cambio para bien, un cambio para un país más justo y con más progreso no está precisamente en este voto de castigo. Es decir, eso está en un voto a favor del candidato que consideremos que tenga más conocimiento, más honorabilidad, más proyecto de nación es ese, pero no a favor de la demagogia. Bueno, es que yo le puedo decir una cosa. El proyecto de nación, perdón que te interrumpa, en esta nación o en cualquier nación, un proyecto grande de nación es que sea plural, sí, no que sea nada más encajada hacia un, este, hacia un solo ideal. Como decía Beatriz, el estar en esa cámara, ya sea en la de senadores o en la de diputados, es importante esa persona que está porque no importa cuál sea su, su, su inclinación política, sino como humano buscar lo mejor para el ciudadano. ¿Qué es a lo que voy? Que finalmente, si realmente tú estás convencido de que tal o cual o tal es tu candidato y es lo que tú quieres, pero realmente estás convencido porque, porque tu corazón, porque tus ideales, porque lo has estudiado, porque lo has leído. Se vale, lo que creo que no se vale es decir, este castigo ya esté para que los demás se afrieguen, ¿sabes? Esto es lo que digo en mi opinión, ¿no? Hay intereses. Creo que hay que estudiar muy bien, creo que hay que ver las propuestas, hay que estudiar muy bien a los candidatos, hay que estudiar muy bien hacia dónde van, hacia dónde quieren llegar. Su historial. Su historial, y entonces ya tomar una decisión, pero tomar una decisión con este compromiso de decir, estoy 100% segura o seguro que esta persona es la que quiero y la que creo que conviene para mi país. Así es, y con una gran inclusión, como lo decía la justiciera. A mí me parece que México es un país tan plural, es un país tan diverso, que tú no puedes pensar en que llegue al poder una persona, un político, que pretenda imponer una sola verdad, un estilo de vida, una forma de pensamiento, porque vamos, eso es sinónimo simple y sencillamente de dictadura, no es otra cosa. Tú no puedes gobernar a este país de esa manera. Entonces, yo te diría, es decir, hace un momento platicábamos, bueno, ¿cuál es la razón por la cual un Vicente Fox que llegó en el 2000 y que esperábamos todos grandes cambios, que no pudo construir nuevas instituciones, que no pudo construir la transición hacia otro tipo de democracia, ¿por qué no lo pudo hacer? Bueno, precisamente porque para poder poner de acuerdo a toda esta pluralidad necesitas habilidad, vocación política. Porque no supo cómo, porque se le salió de las manos. Además, venía, fue creo que el primer presidente que no fue político en realidad, porque venía de ser gerente de Coca-Cola. Sí. A ver, entonces venía con la idea de otro tipo de cosas. Pero cuando tú de pronto empiezas a escuchar o ver en los tweets, por ejemplo, de que dicen quien no esté de acuerdo con fulanito, que haga sus maletas y que se vaya del país. No, no, no. O quien no esté, ¿no? Bueno, aquí solamente aceptamos los verdes y no los negros. No, sí, es el problema. Es decir, que se está, se está dando esta... Es un maniquelísimo. Sí, sí. Ajá, estos bandos, ¿no? De tú. O tú eres o no eres. Y les digo una cosa, Mariana, ni es, ni es. Mariana está en una postura donde todavía no sé hacia dónde voy, porque como les digo, mi compromiso es estudiar y saber qué es lo que realmente conviene y creo que yo creo un momento de paz, ¿no? Y de silencio. Claro. Porque es tanto el ruido que hay, tanto el... Tanto la desinformación, porque aparte mucha información es desinformación. Sí, sí, sí. Muchas cosas son mentiras, muchas cosas no son. Ahora, ¿qué pasa en caso de que llegue un candidato, gana la presidencia, pero tú vienes de otro partido y estás en el Senado? ¿Qué tanto poder tiene el Senado para la gente que no sabe y me incluyo, ¿no? Para tomar decisiones conjuntas con el presidente aunque sean de distintas ideologías. Bueno, es que precisamente todo depende. Es decir, primero depende de cómo le vaya a los partidos políticos en el Congreso. Es decir, si vas a tener suficiente fuerza, qué número de curules, si vas a hacer una primera fuerza, una segunda fuerza, una tercera fuerza. De eso depende también tu capacidad de negociación. Y de eso depende también la posibilidad que tengas para obligar al Ejecutivo, al presidente de la República a llegar a un acuerdo en determinados temas. Ahora, también vamos a ver qué capacidad o vocación democrática tiene ese presidente que llegue. Porque ya hemos tenido experiencia en otros países tipo Perú, tipo Venezuela, donde, ah, si yo no estoy de acuerdo como presidente con el Congreso, disuelvo el Congreso. ¿Y se puede? A ver, puede resolver. Hoy por hoy, aquí en México, si algún presidente dice, el Congreso me lo paso por un lado. A ver, a ver, actualmente no, porque hay una constitución que te garantiza esa división de poderes. Pero, estamos hablando de un régimen democrático con todos sus defectos, con todos sus letras. con todos sus defectos, pero bueno, estamos hablando de un régimen democrático donde la división de poderes está vigente. Pero, si llega en un momento dado a la presidencia de la República, una visión dictatorial, absolutista, entonces, bueno, pues ahí la constitución vale. ¿Qué hace el Congreso ante una situación así? ante una decisión unipersonal que tome el presidente de la República y decir, ustedes me valen y aquí se hace esto. A ver, pues eso lo podemos saber fácilmente, veamos lo que acaba de pasar en Venezuela, donde había una constitución, donde había un congreso y qué fue lo que hizo Maduro. Lo que hizo Maduro fue armar su congreso constituyente, es decir, con sus simpatizantes, jaló gente del pueblo y dijo, aquí vamos a instituir un congreso. A ver, justiciera. Maduro, ¿qué línea política lleva? Bueno, pues es un dictador. No, 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 bueno, sí, pero dictador es tanto ahí en derecha como en izquierda. Es izquierda. Es izquierda. Ahora, yo te planteo lo siguiente, en Argentina entra un neoliberal, es ultraderecha y se está pasando con el permiso de todos ustedes por el forro de los pantalones a todo, a lo que es al congreso completo. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el congreso dice, no quiero que hagan esto, él hace, no sé, por decirte una tontería, sube la electricidad a unos porcientos y dice el congreso, no, esto no va a ser. Y él dice, esto aquí saco un decreto y entonces, te estoy hablando de un neoliberal, ultraderecha, por supuesto, y quiero que veas las actitudes tanto de uno como del otro siendo completamente en puntas extremas. De ideologías distintas, pero los opuestos se tocan. Es decir, cuando tú tienes un autoritarismo de derecha o de izquierda terminan siendo iguales. Ahora, ¿tú qué crees? Porque finalmente sigue siendo un autoritarismo. Los partidos son personas o los partidos son siglas. ¿Quiénes son realmente? O sea, ¿tiene que ver con las personas o tiene que ver con la ideología del partido? Yo creo que hoy, no sé, yo creo que hoy en esta elección tiene que ver con la persona. Sin duda, es decir, yo creo que, bueno, hablábamos hace un momento, es decir, los partidos van cambiando en función de quiénes son los que los dominan o quiénes los están dirigiendo. Es decir, teníamos en el pasado políticos mucho más comprometidos con precisamente todos estos principios, toda esta ideología con la que nacieron los partidos. Y hay quienes llegaron y están dirigiendo los partidos y están traicionando sus principios básicos. Así es, eso es, esa es la palabra justa, están traicionando los principios básicos y en el momento en que se traicionan los principios básicos se traiciona al pueblo. Así es. ¿A dónde va, Beatriz? ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? Me preocupa lo que estamos viviendo, ¿no? Me preocupa precisamente este ambiente de violencia. Mira, fíjate que hoy precisamente nos amanecimos, yo no sé si la cifra sea correcta, porque bueno, es muy difícil llevar las estadísticas luego, pero hoy amanecimos con el candidato número 60 asesinado. en un candidato a la diputación por Guerrero fue asesinado el día de ayer, es decir, desde que inició... La semana pasada fue otro en Veracruz, ¿no? Así es, entonces va, desde que inició este proceso electoral, todos los días, todas las semanas, cada mes, tienes un caso de asesinato. Es un tipo de amenaza para los... de quien sea, ¿eh? Digo, amenaza hacia el caso. aquí tienes una mezcla, mira, lamentablemente en México en este momento tenemos la presencia muy fuerte del crimen organizado. Claro. Ese es otro. ¿No? Claro. Ese es otro tema que ha hecho también crecer la violencia y crecer la mentalidad de la violencia, porque desde... Como dices, ¿no? Uno lo que ve, de pronto los niños lo siguen y si ven a un tipo con armas largas, pero aparte trae a la mujer acá... O sea, esto es... Las novelas marcando eso. Claro. Y además, y además, ¿sabes una cosa? Un crimen, un tipo de crimen que está involucrado y está influyendo en el destino político del país. Así es. Porque está diciendo a este candidato no me gusta a lo asesino. Ah, claro. Pero a este sí me gusta y lo pongo y lo apoyo. Así es. Y va a quedar, y va a quedar. Así es. Entonces, fíjate qué delicado. Sí, muy delicado. Y súmale a esto precisamente toda esta irresponsabilidad que hay por parte de algunos candidatos, por parte de los medios de comunicación que están sumando... Y a veces por parte de la sociedad también, ¿eh? Y de la sociedad porque no piensan, no analizan... ...fuego a esto. Entonces, eso es lo que me preocupa. Claro. Oigan, vamos a un corte rapidísimo. Regresamos con mucho más de Locas Enamoradas que está con nosotros Beatriz Pagés y tus redes sociales, Beatriz. Beatriz P. Arroba siempre punto MX. Twitter Pagés Beatriz. Face Beatriz Pagés. Y nuestras redes sociales muy justicia. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Regresamos súper, súper rápido. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Peña. Cocas Enamoradas. molas. Colitepagいて they're Enamoradas. Eh? 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 Ah? Eh? Gracias por ver el video. 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 Y bueno, usted tiene una pregunta por acá. Gracias por ver el video. Bueno, quiero decirles que sin duda hemos avanzado. Es decir, los derechos políticos de la mujer son mejores que hace 20, 30 años, sin duda. A nosotros en México nos ayudó mucho esta reforma del 50-50, es decir, que los partidos políticos tenían que dar el 50% de las candidaturas a mujeres y el 50% a varones. Eso nos ha ayudado. Y eso ha ayudado a que lleguen cada vez más mujeres al Congreso, por ejemplo. Claro que tenemos grandes pendientes porque, por ejemplo, todavía tenemos solamente una gobernadora, que es la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. No tenemos suficientes alcaldesas. En el mundo de los indígenas todavía la mujer está muy restringida desde el punto de vista político porque entre que no las dejan ser candidatas y entre que cuando son candidatas y ganan, las obligan a renunciar. Y que ni siquiera las dejan estudiar. Así es. O sea, ya partimos desde lo básico, que las mujeres hay todavía muchos lugares en donde ni siquiera las dejan estudiar los padres. Efectivamente. Entonces, bueno, pero finalmente llegas al Congreso. Es decir, ahora, comentaba con Mariana, hay muchas más mujeres que hace algunas legislaturas presentes ahí en las curules. Pero tener una curul no significa que tengas liderazgo y tampoco significa que tengas poder, cosa que todavía tienen, siguen teniendo los varones. Porque finalmente, cuando se llega la hora de hacer reformas importantes, de llegar a acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios para acordar algo, basta que tú prendas el canal del Congreso para ver cómo son esas bolitas, esos grupitos de clanes de varones que son los que se ponen de acuerdo y a las mujeres diputadas o senadoras. Las hacen a un lado. Las hacen a un lado. O siempre y sencillamente no te toman en cuenta. No las toman en cuenta. Hoy todavía ya te empiezan a dar, a presidir, te permiten presidir comisiones importantes, ¿no? Que si la Comisión de Puntos Constitucionales, que si la Comisión de Salud. Antes, solamente estábamos condenadas a dos. O podías presidir la de equidad de género, porque eres mujer, o por ejemplo la de cultura. Pero fuera de esas no te permitían dar ningún otro paso. Entonces, bueno, sin duda hemos avanzado. Pero tenemos todavía, tenemos que conquistar, bueno, tenemos que conquistar la presidencia de la República. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ahora, cierto, también la cultura en el mexicano también ha avanzado, porque ya te aceptan, ¿no? Ya te escuchan. Ya no hay una actitud tan misógina, ¿verdad? Pero todavía hay espacios que tenemos que ganar. ¿Tú te has encontrado personalmente con ese tipo de situaciones en forma individual adentro del sistema? Sí, por supuesto. Cuando has estado... Sí, naturalmente, cuando fui diputada federal, es decir, ¿para qué eras considerada? Bueno, pues eras considerada que vete a cultura, que sin duda no se trata de especial. ¿Cuál era tu reacción ante esa situación si te ofrecía? Bueno, lo que entendías era esto, ¿no? Que es decir, que esta marginación era producto de una forma tradicional de pensar en los políticos varones, ¿verdad? Era un problema de sistema, más que algo personal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir a luchar contra eso todavía. ¿Tú crees que las mujeres que están en la política ven a la política de una manera distinta que los hombres? O sea, ¿crees que hay una visión distinta por ser mujer y por ser hombre? No siempre. Ojalá que esto fuera así. Ojalá que una política que llegara al poder fuera sinónimo de entender la democracia, la justicia y las obligaciones de una manera diferente. No, lo lamentablemente es que muchas mujeres incurrimos en los iguales o peores vicios que los hombres. A mí me hubiera encantado pensar que sí. Pues mira, es decir... Sí, porque tienes ese sistema de idealismo y que se supone que la mujer... Yo no estoy lejos de lo que tú piensas, porque yo durante mucho tiempo dije, que la mujer, si llegara en forma fuerte a la política, no sería tan sumamente vendida como es mucho hombre, que por el poder hacen cualquier... Yo siempre... Pero he ido cambiando. Y te has dado cuenta que he ido decepcionando y viendo... Pero le pregunto a ti, ¿por qué tú estás en esto? No, yo no sé, yo conozco muy pocas mujeres que están metidas en la política como tú. Entonces, yo hubiera querido pensar que el hecho de tener esta parte de maternidad, de tener esta parte de a lo mejor un poco más sensibilizar... Claro, pero eso no te quita, lamentablemente. A lo mejor que no caiga en corrupción, que no fueras igual de corrupta que ellos. Pero no, finalmente yo creo que lamentablemente primero eres naturaleza humana, independientemente de género. Entonces, sí, sí, te llegamos a tener las mismas ambiciones y la misma voracidad del poder que cualquier otro varón. Ahora, yo te diría, claro, nuestro compromiso como mujeres por ser tratadas como una minoría y como consecuencia víctimas de una serie de injusticias desde, uff, desde tiempos inmemoriales... Estamos en este planeta. Deberíamos de ser, estar comprometidas con, precisamente, con estas causas importantes. Claro. Pero muchas veces no te encuentras con eso. Es decir, ves, por ejemplo, en el Congreso, pues, mujeres que en lugar de ir a luchar, etcétera, etcétera, pues llegan vestidas a la moda y llegan preocupadas únicamente por el peinado y por... Porque si la uña... Porque, pues, exactamente, ¿no? Pero, y sin ninguna formación y sin ninguna ganas de... Sí, sobre todo eso, ¿no? Hablábamos hace rato que a mí me parece que la política se ha convertido en este show business, ¿no? Y es de, a ver quién tiene más poder y quién puede más... Eso es muy cierto. Y salir en las marquesinas. Y sin formación. Y sin formación, ¿no? Y sin formación, ¿no? Y sin formación. Y sin formación, ¿qué tipo de educación, de dónde han estudiado, cuáles... Le acabas de dar en el clavo, mi querida justiciera. Porque, efectivamente, aquí el problema es de origen. Es decir, ¿qué tipo de gente se están escogiendo los partidos políticos para ser candidatos y candidatas? ¿Y con qué clase de preparación? ¿De pronto es nada? ¿Con qué calidad de ética, con qué biografía, con qué compromiso? Entonces, bueno, yo creo que todavía están midiendo equivocadamente los partidos o están haciendo de manera equivocada la selección. Porque muchas veces ni siquiera escogen al que quiere la gente o el electorado, sino que escogen al que le interesa o que le conviene a un grupo político y es al que ponen y como consecuencia ya está el fracaso. Claro. Y se va mucho por, en este caso, por la visualización, ¿no? El otro día estaba viendo unas fotos del congreso de las muchachas que están en el congreso, que son los que llevan el micro, las sedes de canes, y hicieron unas fotos muy especiales, ¿no? Entonces, digo, caray, vuelvo a lo que dice Mariana, eso es parte del show. Claro. Sí. Entonces, si estamos buscando ese tipo de gente o fabricamos este tipo de personajes para poder tener un poco alegre el sistema, digo, también podrían poner muchachos, ¿no te parece? Yo eso lo comenté, yo eso lo comenté. Y dije, bueno, está la chica, no está la chica con una. No, bueno, ya me imagino a los muchachos que quieren poner la justicia. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Yo todavía lo comento. Oye, además era un acto de justicia. Ahora sí. Bueno, caray. De democracia. Sí, sí. ¿Cuántos diputados hay en total? Sí, son 500. De 500, ¿cuántas mujeres pueden haber o hay? Pues digamos que hay en este momento un 35%. Bueno, quizás tenemos unas ciento y pico, ¿no? ¿Qué? No, unas... Sí, ciento y tantas. Más o menos. Bueno, es lo suficiente, se justa lo suficiente como para decir, bueno, oigan, si tienen... Ahora le toca a los varones y decanes. Ahora, ¿por qué no nos ponen varones y decanes? Ay, disculpas, Beatriz. ¿A dónde va Beatriz? ¿Qué es lo que quiere Beatriz? Bueno, lo que queremos ahora o lo que quiero ahora es llegar al Senado, porque me parece que hay mucho que hacer en materia de derechos humanos. Me parece que hay mucho que hacer en materia de justicia, justicia social y justicia a secas, porque necesitamos otro sistema penal, necesitamos otro tipo de procuradurías, necesitamos otros policías, necesitamos también mujeres con más derechos, niños con más derechos, necesitamos borrar esta diferencia terrible majadera que hay entre los más pobres y los más ricos. Es que es muy grande la grieta, ¿eh? Necesitamos hacer algo en el tema migratorio, en la migración que está... Eso está muy descuidado, ¿eh? Estamos generando la Ciudad de México, digo, el país... Muy descuidado. ...y la misma migración que estamos generando nosotros como país. Claro, porque además en el sur tenemos todo ese tema, esa llegada de la gente del sur. Ah, no, 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 bueno, ya en el sur, el centro y el norte, porque ya estamos invadidos. Y mira, y hay mucho también que hacer a favor de la tolerancia, parecería, a propósito de lo que estamos hablando. Entonces, por eso quiero llegar. Digamos que... Digamos que... Perdón, Mariana, digamos que esto es cosa de seres humanos. Esto es cosa de seres humanos. Quiere decir que hay mucho de lo que está que no son seres humanos. ¡Ay, mi justiciera! Bueno, no sé. ¡Ay, Dios mío! Digo, es cosa de seres humanos, porque esta parte de la cual tú hablas, esa tolerancia, ese amor, ese buscar, es nuestra... Mira, fíjate, ayer justiciera, Mariana, estuvimos en un foro con personas con discapacidad. Y la mayor parte de lo que te dice una persona con discapacidad tiene que ver con el tema de la discriminación. Y de las no oportunidades. Y de las no oportunidades. Entonces, tú dices que son cosas de seres humanos. Sí, efectivamente, es una cosa de seres humanos. Claro. Es una sociedad. Así es. Una sociedad que hay que cambiar. Comprometida con el otro. Pero hay que cambiarla también cambiando la política. Así es. Porque la medida en que tú no cambies al político, no vas a poder cambiar a la sociedad. Es que es esa, es esta, la cúpula y lo que viene, la derrama, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer llegando al Senado? Mira, lo primero... ¿Cuál es tu compromiso así como el... quiero esto? Bueno, yo creo que el primer compromiso tiene que ver con el tema de la seguridad en el país. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en México es precisamente esta ola de delincuencia. Que no nos permite vivir y que ha deteriorado tanto la vida económica y la tranquilidad de los mexicanos. Ah, no, claro. Es que es algo... estoy totalmente de acuerdo. Es algo que no hay día que uno no salga de su casa y que diga, por lo menos yo, Dios mío, por favor, que todo salga con bien. Es decir... Que no tenga ningún incidente. Claro, que si tienes un hijo, sabes a qué hora sale, pero no sé si va a regresar. Claro, claro. Tenemos una ciudad de México llena de armas, ¿no? Con un contrabando de armas impresionante. Y todo eso así, en silencio, porque no está... Y todo eso le compete al Senado. Claro. Es decir, el Senado tiene que tomar las medidas para que controlar la presencia de armas, para controlar precisamente y evitar este incremento tan terrible de homicidios con armas de fuego, para controlar el contrabando de armas y drogas. Tenemos que meterle a este... Sí, es que el tema de la droga abarca mucho, ¿no? Sobre todo lo ves en las esquinas. Ahora que toques el tema de lo que le compete al Senado, hay muchas personas que no saben precisamente qué es lo que hace. Sí. Este, ahora sí que... Así, a más B, ¿qué es estar en el Senado? Claro, bueno, por supuesto, mira, por supuesto, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores lo que nos toca es legislar, hacer leyes, redactar y hacer leyes. Pero el Senado tiene facultades muy específicas que no tiene la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, como un punto específico, le toca la aprobación del presupuesto anualmente, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte económica. ¿Qué le toca al Senado? Al Senado fundamental tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. Tiene que ver directamente con el tema de los tratados internacionales para consolidar la defensa de derechos humanos, por ejemplo. Tiene que ver con el tema de la autorización que das a las Fuerzas Armadas para salir del país o para controlarlo o cómo orientar o manejar su presencia en el combate al crimen, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en el tema de la seguridad interior. Bueno, el senador también, por supuesto, tiene que ver con el tema de la política exterior, naturalmente, y, naturalmente, con todos los temas en general que le competen al Congreso, ¿no? Es decir, puedes legislar en todas las materias, excepto en estas especificaciones, en estas excepciones que hemos marcado, ¿no? Pero el Senado de la República también tiene que ver con evitar, por ejemplo, conflicto entre los estados, con la desaparición de los poderes en algún estado de la República o a nivel nacional, con el juicio político o no a los grandes dirigentes. Ahora está pendiente el tema del fuero, por ejemplo, que no logró aprobarse. Pero vamos, con todo esto tiene que ver. ¿Y a qué te comprometes? Llegando a la... Mira, yo me comprometo, sobre todo, a estar... Digo, ya vimos esta parte que me encanta, esta parte humana, ¿no? Esta parte, digo, no sé si lo pueda, si se transmite tras cámaras, porque a veces lo que se habla aquí, la energía que se mueve y tal, es un poco diferente a lo que se ve en pantalla, ¿no? Pero yo quiero decirles que verdaderamente me parece que eres una mujer comprometida, amorosa, conocedora. Exactamente. Bueno, mira... Y eso, ¿sabes? Hace que de pronto creamos en políticos. Gracias, Mariana. Que volvamos a ver. Mira, en estos treinta y tantos días que llevamos de campaña, me he comprometido con mucha gente y hay mucha gente que nos ha pedido cosas. Yo quiero... Lo primero que me gustaría hacer es poderle responder a esa gente. Gente con la que hemos hablado y que nos ha hecho una serie de demandas, lo mismo en un tianguis que en un mercado público, que en una vecindad, que en la calle. Lo primero que tengo, que quiero hacer, es cumplirle a esa gente. Y que tiene que ver con todos los temas. Lo mismo con el tema de seguridad, que en el tema de los derechos del adulto mayor, que también en México está totalmente desprotegido y abandonado. Con el jubilado, con el pensionado, con la madre soltera, con la jefa de familia, con los niños, con los jóvenes. Eso es lo que quiero. Y quiero, como senadora, regresar a esos lugares a decirles, vamos juntos a redactar la ley. Ahora, ¿cómo luchar? Algo que posteé el otro día. ¿Cómo luchar contra esos poderes internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, con una mujer que dijo que hay muchos ancianos en el mundo, y que es lo que hay que hacer porque nos están gastando mucho. Christine Lagarde. Que es una cabeza tan sumamente importante, porque es la... Oye, y es una cabeza blanca, por cierto. Pero además, yo creo que no se está viendo... Muy privilegiada, pero es una cabeza blanca. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Fíjate, se me pone la piel de gallina de coraje nada más. ¿Qué hacer con estos elementos que tienen tanto poder, Beatriz? Que son, están a... Y que les vale gorro, que hacen la declaración con la descaradez total. Muy desafortunada. ¿Qué hacen? ¿Cómo se trabaja con eso? Mira, mira, yo qué difícil, ¿eh? Qué difícil, sobre todo a nivel de jefes de Estado, porque finalmente son los jefes de Estado los que tienen que tratar directamente con este tipo de organismos financieros internacionales con los que hay que negociar todo. préstamos, créditos, programas de desarrollo, programas sociales, deuda, todo. Qué complicado. Porque además traen su sistema completamente... Pero yo lo que sí te diría es una cosa, es decir, gracias a personas como las que tú estás mencionando, es que el planeta se está incendiando. Y lo está incendiando toda esta rebelión social que existe. Esta profundización de la pobreza a nivel internacional... Terrible. ...que han provocado precisamente... Estos fondos monetarios internacionales, claro. Con esta visión neoliberal... ...que han hecho, que han puesto la gran cantidad de riqueza del planeta en humanos... En humanos. Así es. ...y la gran pobreza en nosotros. Entonces, claro. Oigan, pues, ya se nos acabó el tiempo. Gracias. De verdad, fue un placer ver. Encantada, mi querida justiciera. De verdad, me encantó conocerte. Un placer. Gracias por estar. Mucho éxito en esta reunión. Te acompaña. ¿Dónde otra vez te pueden buscar? ¿Tus redes sociales? Mira, mi Twitter es Pagés Beatriz. Mi Face es Beatriz Pagés. Correo Beatriz P arroba siempre punto MX. A la orden. Padrísimo. Pues ya saben dónde entrar, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Apóyala. De verdad, bueno, es un encanto mujer. No, ustedes sabrán a quién apoyan, pero yo les puedo decir que es una gran mujer, gran pensadora y sobre todo muy, muy comprometida, que creo que es lo que necesitamos. Una gran energía. Hoy por hoy es. Una gran energía. De internet, redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y a mí me encuentran como Mariana R. Vos en Instagram y en Twitter. Es que siempre lo confundo. Y como Mariana Robles Ortiz en Facebook. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Beatriz. No, gracias, Mariana. Gracias. Felicidades.